Música Esta brigada nace por ahí por los años 1970 donde fue una primera compañía que comenzó a formar, se puede decir, la institución bomberil entonces ahí había muchas personas que venían llegando a esta localidad y que aún todavía quedan algunos de ellos aquí en la localidad y están en vida en la cual yo igual recopilé parte de historia, que ellos en el fondo son la historia de la institución porque fueron los primeros que formaron esta institución más allá, por ejemplo, teniendo un terreno, entre ellos mismos haciendo una especie de oficina o una vivienda para poder proyectar ahí un cuartel Raúl Barrientos es el voluntario del Cuerpo de Bomberos más antiguo de esa zona de la región y este gran trabajo fue premiado por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera quien rindió un homenaje a todos los bomberos de Chile representado en la persona de don Raúl Y aprovecho de rendir un sentido y profundo homenaje al Cuerpo de Bomberos y a todos los bomberos de Chile, a los bomberos de Coca que nos acompañan hoy día y a los más de 38 mil bomberos a lo largo y ancho de Chile 4 mil de ellos mujeres En este contexto, el mandatario quien fue acompañado por el ministro de Defensa Andrés Salamán y la intendente de la región, Pilar Cuevas, inauguró el nuevo cuartel de bomberos de Cochran el cual fue remodelado completamente gracias a la inversión del gobierno regional y su consejo con un aporte superior a los 630 millones de pesos los cuales beneficiarán a más de 5 mil habitantes que viven en esta austral ciudad Ahora cuentan con un cuartel de primera categoría son más de 600 metros cuadrados donde van a poder tener muchas facilidades un lugar de estadía, un lugar para formar porque además aquí hay una brigada de bomberos jóvenes para ir formando a los bomberos del futuro porque ser bombero no es fácil El mandatario, junto a autoridades y representantes de bomberos recorrieron las nuevas instalaciones observando la reposición de las salas de máquina la central de alarmas, los servicios higiénicos la sala de guardia, la construcción de oficinas y la renovación de los equipos de comunicación indumentaria, entre otros importantes avances de agradecer significativamente a quienes pudieron hacer posible este gran proyecto me refiero a nuestros consejeros de nuestra provincia a la señora intendenta, la señora gobernadora y al señor alcalde es un gran orgullo de poder tener este cuartel general que hoy en día, a partir de hoy que ya se puede decir que somos verdaderos dueños de casa Hoy estamos inaugurando este moderno y hermoso cuartel de bomberos el cual representa un sueño anhelado por casi tres décadas que finalmente el año 2011 comenzó a hacerse realidad y es un premio para aquellos primeros bomberos voluntarios quienes lucharon años y años para terminar con un cuartel digno y entregar un mejor servicio a la comunidad agradecemos señor presidente por esta gran obra también nuestro reconocimiento a la señora intendenta regional y por supuesto a los consejeros regionales Buenas noches Buenas noches Es un día muy importante ya que por años se venía luchando por tratar de tener un edificio de esta magnitud así que todos los voluntarios del día muy contentos por esta infraestructura ya que haciendo un poco de recuento, de memoria el cuartel que teníamos en las épocas de invierno era muy complicado los carros sin agua, todo el tema y ahora contamos con un edificio moderno con calefacción central así que estamos muy contentos por esta infraestructura darle fuerza que sigan adelante que cumplan con su objetivo y que le den fuerza a los niños más chicos para que ellos sean los que manden después yo estoy fascinada estoy fascinada porque cuando recién empezó esto había que apagar incendios con bomberos así con agua de balde tenemos un hijito igual que está y anda aquí a la puerta así que más contentos estamos todos ya porque esperamos que el hijo el día de mañana igual siga apoyando a los bomberos siempre para nosotros para nosotros es algo especial nosotros nos contamos con un cuartel más o menos como corresponde tenía un cuartel que era con unas condiciones más o menos bastante ingratas pero ahora sí con este cuartel ahora ya con este cuartel nosotros esperamos ya servirle más a la comunidad en su visita a Cochran el presidente Sebastián Piñera también inauguró la compañía andina número 20 del ejército de Chile la cual contempla generar un gran impacto en la zona implicando un aumento en el comercio con la llegada de los militares y sus respectivas familias que buscan hacer soberanía en la región de Aysén y contribuir al desarrollo e integración en zonas de alta montaña y de difícil acceso apoyando la conectividad en el eje Cochran-Billo-Higgins Campos de Hielo Sur en el marco de una visión geopolítica nacional